Deseamos que muchos tipos distintos de personas participen en los estudios, lo cual es verdaderamente importante cuando evaluamos vacunas y anticuerpos que podrían prevenir el COVID-19. En primer lugar, hemos entendido que el lugar donde vivimos, cómo vivimos y nuestros antecedentes pueden afectar a nuestra salud. En segundo lugar, muchas personas han tenido pocas oportunidades de participar en investigaciones o han sido excluidas de ellas en el pasado. Algunas personas han decidido no participar en estudios debido a la falta de confianza o debido a que no creen que las investigaciones pueden beneficiarlas a ellas, a sus familias o a las comunidades donde viven. Esto significa que comprendemos poco sobre su salud. Si obtenemos información de muchos tipos de personas diferentes, podemos averiguar más sobre lo que hace que se enfermen o se mantengan sanas. La información que obtengamos puede ayudarnos a todos. El COVID-19 afecta a todas las personas, independientemente de la edad, el nivel de ingresos o el color de piel. En algunos lugares, la gente mayor es la más afectada. En otros, los adultos jóvenes se están enfermando más que otros grupos de edad. Debido a los desafíos sociales y estructurales como el hacinamiento en los edificios de departamentos y en las fábricas donde la gente trabaja codo a codo, ciertos grupos de personas tienen una mayor probabilidad de exposición. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas negras, los afroestadounidenses, los latinos y los nativos estadounidenses y de Alaska están más gravemente impactadas. En todo el mundo, los grupos más afectados pueden ser diferentes en cada país. Las personas que cuentan con menos recursos son más propensas a contraer COVID-19 que las que tienen muchos recursos. Existen numerosos motivos por los que algunas personas tienen más probabilidades de estar expuestas al virus y enfermarse, como el lugar donde viven, el acceso a la atención médica y los tipos de empleo que desempeñan. Cualquier persona puede elegir participar en un estudio o no hacerlo. Antes de tomar esa decisión, la persona habla con el personal del estudio. Se le brinda información sobre cómo sería participar en el estudio, así como sobre los riesgos y los beneficios de la participación. Después de que se hayan respondido sus preguntas, haya tenido tiempo para hablar con sus familiares, amigos y otras personas y haya analizado lo que es adecuado para ella, decide si quiere participar en el estudio. Incluso si la persona se enrola en un estudio y luego cambia de opinión, puede retirarse de él en cualquier momento. Queremos que todos los participantes se sientan cómodos y seguros y que estén bien informados antes de tomar una decisión. La realización de investigaciones conlleva normas éticas y nuestro compromiso es seguirlas. Queremos encontrar una vacuna o un anticuerpo que sirva para prevenir el COVID-19 para todas las personas. La única manera de lograrlo es reunir a gente de todos los sectores de la sociedad para participar en los estudios. En especial, necesitamos que participe gente que pertenezca a los grupos más perjudicados por esta pandemia. Nos alegra tener la oportunidad de hablar con cualquier persona que tenga preguntas o que desee obtener más información. Es la oportunidad de ser parte de algo realmente importante para el mundo entero. Gracias por ver el video.